Llámese a la calma, no importa si está manoteando, gritando, vociferando, siendo grosero, parece que le va a pegar a alguien a usted, tranquilo. Empatía. La empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Invítelo a no generalizar. Si sale una noticia mala de un venezolano, ese día todos los venezolanos son lo peor. Que hay una cantidad de ejemplos para darnos cuenta de lo peligrosa que es la xenofobia porque genera violencia.